El día de hoy el Pleno del Consejo Nacional Electoral está aprobando a las organizaciones que se inscribieron en los tres días de prórroga que hubieron tanto de la opción sí como de la opción no, para con esto tener ya un detalle final de las organizaciones que participarían en la campaña electoral por el sí o por el no. Durante estos días se realiza una socialización del proceso electoral con autoridades de la provincia, de cantones y también de parroquias. En este caso nos hemos reunido el día de hoy con jefes políticos y tenientes políticos para socializar el proceso electoral, pero sobre todo el cronograma de capacitación a miembros de juntas receptoras del voto para que ellos nos ayuden a informar. Actualmente están trabajando 24 notificadores que entregan los nombramientos para ser integrantes de las juntas receptoras del voto en diferentes territorios. Y además de la notificación, ahí está establecido dónde va a ser la capacitación que tienen, que va a ser en los cantones, en las parroquias y en el caso de Loja Urbano, pues acá en la delegación electoral o en las universidades. Quienes sean notificados como integrantes de las juntas receptoras del voto no pueden negarse a recibir el documento respectivo. Hubo un cambio generacional en cuanto a la designación, como reitero ahora son la gran mayoría estudiantes universitarios, entonces si hay un cambio generacional en ese sentido, que los jóvenes nos están apoyando ahora como miembros. Sin embargo, ser miembro de juntas receptoras del voto es obligatorio. Mientras tanto, también se trabaja en aspectos técnicos que son necesarios para el día del proceso electoral. También nos encontramos con funcionarios en los diferentes recintos, estableciendo ya las pruebas de los enlaces que han sido instalados por CNT, ya para la transmisión de resultados. Entonces, esto estamos llevando de la mano a nivel de toda la provincia y ya expectantes también, el 3 de enero, pues se inicia la campaña electoral. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.